Bien, pues fíjense que hay una circunstancia en la planta de Ford en Irapuato, donde han hecho modificaciones en sus esquemas de trabajo, impulsados precisamente por las condiciones de inseguridad. Esto nos lo informaba nuestra compañera Edith Domínguez, algo que comienza a plantearse. Esto ocurre en Irapuato. Ayer nos informaba nuestra compañera Carmen Pizano que las modificaciones se hicieron para que los 1,055 trabajadores puedan salir a las 6 de la tarde y se trasladen a sus hogares sin exponerlos a riesgos por la violencia. Esto fue lo que expuso ayer el director de Relaciones Laborales de la empresa automotriz a nivel nacional, Everardo Salazar. La planta está en Irapuato, donde ayer precisamente platicábamos con nuestra compañera Edith Domínguez sobre lo que ocurre en Irapuato, que prácticamente es líder en hechos violentos, entre otras cosas. La delincuencia común también está prevaleciendo. Ayer, precisamente, Everardo Salazar estuvo con Hugo Varela, quien es dirigente de la CTM en Guanajuato. Ahí fue donde dio estas declaraciones. Tuvo que modificar sus esquemas y horarios laborales. Y, pues bueno, es parte de lo que tienen que ir ajustando. Por lo pronto menciona, sí tienen que, de alguna manera, mantener la productividad de la empresa, pero sí se tienen que hacer estas modificaciones para que los empleados no estén expuestos. Pues bueno, Edith Domínguez ha hecho seguimiento del tema, sobre todo por lo que está ocurriendo en esta zona y lo que circunda el Parque Industrial Castro del Río, porque finalmente se ha vuelto uno de los puntos donde ha habido también hechos violentos. Y es parte de lo que han tenido que estar atendiendo para que los empleados no se vean expuestos. Para platicar más de este tema, tenemos en la línea telefónica mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, después del anuncio que hizo el día de ayer Everardo Salazar, que tenían tres turnos de ocho horas y que se quedan solamente con dos turnos de doce horas para una de las medidas preventivas para el cuidado ante la violencia que se estaba dando en el Estado y comentaba que Mirapuato pues no había hecho ese cambio. El día de hoy, ya platicando con el director de desarrollo económico en el municipio, Luis Hernández Hernández, pues él nos comenta que no tienen el reporte de alguna incidencia delictiva contra los trabajadores o contra la planta o las plantas de las empresas que se encuentran en el Parque Industrial Castro del Río. Sin embargo, dice que reconoce que el cambio de turno a las doce horas a los empleados pues podría tener un impacto positivo a favor de la seguridad de los mismos trabajadores. Él comentaba que este cambio de horario que se queda nada más con doce horas que estarían descansando los sábados y los domingos, bueno, él dice que esta medida que ha tomado Ford él la ve favorable pues porque de todos modos estaría previniendo no solamente cualquier asalto sino algún incidente y nos comentaba que los 1.055 empleados que actualmente tiene Ford pues la mayoría vienen de las comunidades rurales del municipio y pues él ve favorable este asunto. Sin embargo, comenta que él se entera por los medios de comunicación sobre estas medidas que hace la empresa o que anunció la empresa y que estaría buscando a las empresas para saber si tienen algún incidente o algo pero que hasta la fecha o hasta hace algunos días estuvieron reunidos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la misma Dirección de Desarrollo Económico los directivos de Castro del Río no le reportaban algún incidente grave sobre algún hecho delictivo contra los empleados o contra alguna de las empresas que abarca este parque industrial Castro del Río. Y por su parte pues el dirigente de CTM Roberto Palacios Pérez que también es regidor por el revolucionario institucional en el municipio de Irapato dijo que esta medida pues también la ve como positiva porque los trabajadores pues estarían descansando sábados y domingos y pues tener un poquito más de tiempo para estar con sus familias pero que en el caso de hacerlo por la seguridad este cambio de horario que no es porque niega que sea por el asunto de seguridad porque no tienen hasta este momento ningún tipo de reporte tanto de la empresa que está afiliada o los trabajadores están afiliados a la CTM pues que no tienen reporte de que haya llegado este hecho sin embargo él nos recordaba que el municipio después de el año pasado ustedes recordarán el caso de Laura una empleada de la General Motors original ya de Irapato quien estaba esperando en la madrugada el camión en la parada donde la ruta pasaría para llevarla al municipio de Silao pues fue asaltada porque le robaron su celular y le dispararon y finalmente pues la mataron después de estos hechos se han seguido dando el municipio sigue brindando el operativo de seguridad en las paradas de los camiones para que los trabajadores pues lleguen mejor de hecho tenemos este video de los de los dos comentarios Fabio tú dirás si te parece vamos a ver si tenemos listo ya el de Luis Hernández director de desarrollo económico ok a ver vamos a escuchar a Luis Hernández director de desarrollo económico de Irapato varios de los programas están operando de una manera adecuada creo que podemos mejorar en algunos aspectos estamos ahorita con el tema del techo presupuestal que es importante mejorarlo para nosotros necesitamos retomar algunas cuestiones de vinculación con lo que es el entorno empresarial y también con lo que es el entorno educativo toda la parte de universidades hay programas que quisiéramos volver a activar como es el programa de Innova que como ustedes recuerdan fue un programa muy exitoso queremos también retomar y ahora de manera muy acelerada el tema de capacitación porque es un tema muy importante y el tema de capacitación a dos niveles tanto la parte de lo que es técnica para las empresas que obviamente es un área de oportunidad de una demanda real de empleo y también generar un proyecto relacionado con la capacitación de oficios hacia lo que es la parte de la población que no necesariamente quiere o puede tener una oportunidad de empleo formal en alguna industria entonces estas son las áreas en donde creo que tenemos más oportunidad para desarrollar en los próximos años ¿cuánta es la meta que tienen para empleos en este año o en los tres años? todavía no definimos un programa estamos precisamente preparándonos para presentar el programa de gobierno y en el programa de gobierno presentaremos ya todo lo que va a ser todo lo que va a ser relacionado a la atracción de inversiones a la capacitación a vinculación con el tema de empresarios en fin ya lo presentaremos en las próximas semanas ahí teníamos otro video Edith pero bueno prácticamente vamos la parte importante es que la gestión con la empresa Ford por parte del director de desarrollo económico tiene que ser un poco más estrecha no al final se está hablando de una medida que está empujada por una circunstancia que vive el municipio y ahí yo creo que la gestión es importante y el papel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Edith además Así es y es inagrable los hechos que han sucedido en el municipio de Irapuato de hecho ustedes recordarán nosotros estuvimos reportando en algún inicio cuando algunas empresas estuvieron llegando a Irapuato el año pasado y el antepasado en el momento que se empezaban a hacer las consultas varias empresas estuvieron sufriendo algunos robos había algunos asaltos a los mismos empleados que también fueron denunciados inclusive en la administración estatal de Miguel Márquez Márquez unos empresarios no recuerdo el nombre de la empresa que llegaron a inaugurar sin embargo pues sí le hacían el llamado al gobernador Miguel Márquez Márquez pues para que pusieran atención en el asunto de seguridad para que no no siguiera escalando esta situación Javier y en relación a este hecho pues nos comenta Luis Hernández que no que después de estas de estas reportes que tuvieron en el inicio y que regresa después de seis años que salió de la administración porque ya venía trabajando en otras administraciones con la dirección de desarrollo económico y ahora regresa que no tiene este reporte inclusive se subieron hace unos días la reunión donde estuvo también la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendiendo este tema inclusive ustedes también recordarán que el mismo directivo del Partido de la Casa del Río al mes hace dos meses en una visita que tenía con los empresarios de Irapu a tener una comida pues se nos comentaba que ellos inclusive tuvieron que este incrementar el asunto de seguridad tanto las plantas este por su parte y en el parque industrial pues se instaló o se contrató seguridad privada este para mantener cuidado no se podía encerrar esos pasos porque también es un paso a una comunidad de esta Hacienda de Marques que se encuentra ahí cerca pero si estuvieron pues poniendo más atención especial en el asunto de seguridad Javier así es correcto Edith oye otro caso importante también muy delicado la desaparición de un joven de 27 años ya desde hace cuatro meses insisten sus familiares en buscar ayuda así es Javier pues bueno este próximo 12 12 de este mes pues ya se estarían cumpliendo cuatro meses este él es un estudiante José Rivas Mosquera él es estudiante de piscina de la Universidad Quetzalcual donde el 12 de julio pasado después de visitar a unos familiares aquí mismo en el municipio pues ya a partir de ahí ya no supieron nada de él empezaron la búsqueda por redes sociales pidiendo la ayuda desde hace cuatro meses han insistido e insisten todavía los familiares y amigos que sigan pues pidiendo la colaboración de la ciudadanía para hablar con el padrero de este estudiante puesto que a la fecha pues no hay no lo han encontrado y después de presentar la denuncia pues no como persona no localizada pues este parece lo que ellos se quejan es que pues parece ser que las autoridades pues no no hacen gran cosa y pues sigue desaparecido ya casi a cuatro meses y lo que es interesante en esta parte Javier comentarte que en este señalamiento que ponen en redes sociales el llamado a la ciudadanía para que les ayude a localizarlo es que ponen que en su lacra que es un estudiante de medicina pues se recordarán que cuando normalmente este han habido algunas desapariciones o algunas personas que han ejecutado y demás pues la autoridad los este los re victimiza al señalar los que son este que han metido se llaman los pasos ¿no? y pues bueno este esta desaparición de este joven que lleva ya este ya cuatro meses pues también se suma a las que hace el mes pasado al medio del mes pasado pues estuvieron reportando también familiares y amigos de cinco personas de todas originarias del municipio de Irapuato que en haber salido el pasado 21 de octubre un domingo al municipio de Celaya donde estarían llegando a a una localidad este de de San José de Guanajuato una comunidad en el municipio de Celaya para un para trabajar en un en un palenque de de gallos sin embargo pues hasta la fecha pues también no han encontrado a las cinco personas ellas son Nancy Aidez Ceja López Monserrat Frausto Maritza Rodríguez Aldaco Moisés Valadez y Alfredo Rayas Alvarado ellos habrían salido ese 21 de octubre en una camioneta dos caballeros modelo 2007 de color negro y sin embargo pues hasta la fecha no los han encontrado Javier correcto correcto Edith pues bueno es importante darle seguimiento a esos casos son las desapariciones que precisamente se decantaron de los casos que se han decantado en los poros de consulta en las denuncias públicas en las redes sociales casos que todavía siguen sin sin resolverse Edith te agradezco mucho Edith buenas tardes gracias gracias ¡No!